Oaxaca será el primer estado de México donde será gratuita la leche liconza, en los 161 municipios que presentan pobreza extrema, informó Alejandro Murat Hinojosa. Luego de trascender que usara 250 mil pesos de recursos públicos para festejar su cumpleaños, la titular del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, Olivetti Paredes Zacarías, presentó su renuncia al cargo. La empresa Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, SADCB, denunció al gobierno de Oaxaca por una deuda de 10 millones de pesos por trabajos realizados en el relleno sanitario de Satchila. El IEPO reconoció en su día la labor de las más de 11 mil educadoras y educadores que atienden a más de 200 mil infantes de nivel preescolar. Santa Lucía del Camino invita a participar en su primera feria gastronómica, cultural y artesanal a realizarse el 29 de abril en la explanada municipal.